Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior Ahora habita la vida La nobleza y la bondad Hoy la palabra Habrá amor Tiene otra dimensión Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los ojos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios Encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Ya no hay dudas aquí Ya no importa cada noche que espere Cada que hay un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme Te encontré Piel con el corazón se me desarma Mi alma me haces bien Y enciendes luces en mi alma Creo en ti Creo en ti Y en este amor Que me vuelve inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Mis fantasmas Por fin Cuando estaba Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Y reescribiste mi futuro Seguro es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Hoy Por fin Están En paz 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 En paz